Guaba Félix cuenta que resultó herido de una estocada en medio de riñas registradas en el municipio de Villarriba, provincia de Duarte. Según versión del herido, el hecho se originó por una deuda pendiente. La otra persona implicada, cuyo nombre aún se desconoce, también resultó herida según versión ofrecida. Pide a las autoridades policiales investigar el hecho para posterior sometimiento. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!